Muy bien, gracias por seguir junto a nosotros. Quiero mostrarles algo que nos ha llamado la atención. Esta es una entrevista muy particular y les voy a explicar porque abrimos un poquito más el cuadro y quiero decirles que las truchas han llegado hasta acá. Algunos pejerreyes están también por este otro lado. Y nos están acompañando acá junto al viceministro Guillermo Mendoza, viceministro de Defensa del Consumidor, para explicarnos un tema muy delicado en esta época de Semana Santa. Viceministro, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Hoy llegaron las truchas. Sí, Guayaque. Guayaque, sí, Mauri. Sí, allá es pejerrey. Por aquí tenemos un pejerrey. Sí, sí, sí. Bueno, allá es pejelagarto, creo. Pejelagarto. ¿Cómo está, viceministro? Yo sé que existe un movimiento muy intenso, especialmente en esta época del año, y ustedes no han querido quedar al margen. Así es, el consumo de pescado de gran parte de la población católica, cristiana, es movilizante porque el pescado es una carne especialmente degradable. Y si no tenemos cadenas de frío, realmente se corre el riesgo de que los hospitales se llenen con síntomas de gastrointestinales o incluso salmonelosis. Por eso hay que tener cierto cuidado a la hora de consumir y de comprar el pescado. Hemos sacado un decálogo con 10 consejos, los estamos entregando en la calle a la gente de una forma amigable, coloquial, para que sensibilizar un poco esta situación. Las recomendaciones fundamentales, si va a comprar pescado, fíjese que tengan un refrigerador, por lo menos, o por lo menos algo de hielo. Hay muchas caseritas que no cuentan con este refrigerador y que básicamente tienen a los pescados. Dicen, no, casera, yo acabo de sacar el pescado y lo colocan ahí en el puesto de venta. Y esto sucede generalmente en los mercados grandes, ¿no? Así es. Comadre, casera, tiene hielo, muéstreme, a una conservadora, ¿dónde están? Son hábitos de consumo que pueden evitarte mucho dinero en medicamentos. ¿Qué más tendríamos que verificar? Tendríamos que verificar, obviamente, el aspecto del pescado. Tiene que tener escamitas bien fijadas, ojos altones. Este tiene ojos altones. Ojos altones. Y tiene que tener particularidades en sus branquias de color rosa, ¿no? Hay que darse cuenta también de que cuando te sirven el platillo, sentir el aroma y, sobre todo, pedir que tengan los ingredientes que te han prometido en el menú. Los ojos, la piel y el olor. Es importante verificar esto en el tema de los pescados. Ahora, yo sé que ustedes también han hablado del tema de los viajes. Mucha gente que se transporta. Hay gente que está en Oruro, gente que está en Cochabamba, en todo el país. Y que dicen, ¿qué pasa si yo tengo de pronto algún reclamo con la empresa de transportes? Con el hotel que no me ha cumplido el servicio que me habían ofrecido. Así es. Mire, yo sé que usted está planificando, ahorita está pensando, viajo o no viajo. Viajo con las guaguas. Entonces, es importante que tenga algunas previsiones en cuenta. Primero, vea su presupuesto, que le va a alcanzar el dinero. Presupuesto. Segundo, si va a viajar con menores, tiene que saber que lo van a parar en las trancas, le van a pedir autorización. Tercero, sea precavido al saber si dónde está yendo. Hay cajero automático, hay algunos hospitales, algunos lugares donde usted pueda estar con cierta seguridad. Y si va a contratar una agencia de turismo o una agencia de viajes, por favor, escriba lo que le van a ofertar. Si el hotel es de tres estrellas, anote. Va a ser cama, cinco camas en un cuarto para toda la familia, anote. El bus, es bus cama, es bus normal, anótelo. Sabe que, hasta el mínimo detalle, anótelo en un papel, aunque sea, y hágale firmar a la persona de la agencia. Si le dan el contrato, un contrato, saque fotocopia. Y si no, utiliza el contrato de servicios que nosotros le ofrecemos gratuitamente como modelo. Y de esa forma, cuando el viaje se realiza y te encuentras... ¿Y ese contrato primero dónde lo podemos obtener? Gratuitamente, pueden venir a nuestras oficinas, se los vamos a obsequiar. A ver, lo vamos a tratar de mostrar en las pantallas. Pero, si no, lo puede descargar de la página web, consumidor.justicia.gov.bo. También lo podemos descargar de ahí. Y se lo imprimen. ¿En qué consiste? Ahí lo tenemos. Bueno, son los consejos, en realidad, para planificar la vacancia. Sí, sí, sí. Hay un contrato de servicios que establece, fundamentalmente, domicilio, nombre a quien estás contratando. Tu nombre, tu carnet también. Y qué condiciones de servicio te van a ofrecer. Si va a sufrir algún incremento de costo, por algún motivo, ¿no? Si es que usted va a tener algún tipo de modificación posible, si es que, digamos, van a ir al salario, y el salario no esté en condiciones, y los de la empresa les dicen, no, vamos a tener que ir para otra parte, ya no para Isla Pescado, sino para el otro. Es decir, esos contrativos... Hay que anotar. Habría que anotarlos. Ahora, ¿qué pasa, viceministro? Acabábamos nosotros de mostrar este contrato. Cuando nosotros llegamos, de pronto, a la agencia, y quienes son ahí, los propietarios o los gerentes, deciden no firmar ese documento. ¿Están ellos en la obligación? Están en la obligación, absolutamente. ¿Y si no lo quieren hacer? Cambio de proveedor. ¿Vaya otra agencia nomás? ¿Vaya otra agencia? Ay, para eso estamos en una economía de libre competencia, ¿no? Es decir, realmente, las agencias, si quieren ganar clientes, tienen que cumplir esto. Ahora, si va a dejar al extranjero, si se va a ir a Chile, si va a ir al Perú, si va a pasar al Brasil, baje la aplicación para teléfonos celulares defensa del consumidor, del Play Store. Ahí va, enseguida vamos a ver también en pantallas cómo es el procedimiento, porque con esa aplicación le sirve a usted en Perú, en el Brasil, en la Argentina, si ha tenido algún maltrato, si el hotel le ha cobrado mucho, si ha renegado con el bus. Entonces, saque usted video o saque usted audio y nos lo envía de inmediato, en vivo y en directo. Y luego del viaje, cuando retorne a Bolivia, nosotros vamos a iniciar el proceso de restitución con nuestros homólogos, porque tenemos convenios con el Mercosur. Mucho ojo con eso, porque mucha gente de pronto se siente desprotegida cuando está viajando al extranjero. Pero si usted es papá y tiene hijos y está yendo con la familia y con la suegra, incluso, no va a pasar papelones. Tenga usted esa aplicación en el teléfono celular, le va a servir, ojo, sirve para imágenes en vivo y en directo, no sirve para imágenes que usted tenga en la galería. Sirve para lo que está pasando en ese momento y nos va a llegar durante las 24 horas a nuestra central aquí en Bolivia. Y de inmediato nos vamos a comunicar con nuestros homólogos argentinos, brasileños, para que o lo acudan en ese momento, o usted pueda generar algún tipo de resarcimiento, que le vuelvan al dinero de todo lo que ha gastado, cuando retorne a nuestro país. Perfecto. La aplicación, para que usted lo tome en cuenta, está como defensa del consumidor. Usted puede ingresar al Play Store y automáticamente va a descargar esto y realizar el reclamo, si es que lo tuviera. Viceministro, le agradezco mucho, como siempre, por acompañarnos. El número telefónico para finalizar, de toda la gente que quiera contactarse. 810-0202. Es una línea gratuita que va a estar trabajando en los horarios de oficina. Espero la aplicación va a estar funcionando las 24 horas. Les reitero, defensa del consumidor del Play Store. Sirve para teléfonos Android por el momento. Y esperamos que tenga una buena celebración de Semana Santa, pero sobre todo, felices Pascuas para todos ustedes. Un abrazo sincero y muchísimas gracias por la entrevista. Nosotros agradecidos porque nos acompaña usted. Y acá todas las truchas. ¿Felices, truchitas? Sí, felices. Sí, ay, qué lindas. Hasta hablan las truchas, increíble, una trucha que habla. Bueno, tenemos más acá en la revista El Día. Continuamos en esta mañana y vamos de inmediato a desayunar. Y hoy para el desayuno tenemos pescado, creo. Sí, sí. Vamos de inmediato a conocer qué hay en la cocina.